Hola a todos, estamos muy emocionados porque vamos a hacer la primera puya en vivo. La idea es lanzar una iniciativa que se llama Instinto de Vida, que busca que nos dejemos de matar en Colombia. La cita es el lunes 24 de abril en la Cámara de Comercio del Chapinero. No se les olvide, allá nos pillamos, entrada al gratín, como nos gusta. Suerte, chao.